Caja de la noche, me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos casando Caí en el party, humo volando Ni un par de pasos y vi que me estabas mirando Te acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un blon Ni lo pensé, te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa' lo que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa' lo que Da calor quando chega perto de mim, que vontade de sentar em você Faz aquele jeito do macetim, mira minha HD Por trás da fumaça tu sai em mim, tomamos três goles de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Ah, vai, vai, sentando, quicando, jogando pa' trás Vai, vai, esse cabrón ele perde mais Vai, vai, sentando, quicando, jogando pa' trás Vai, vai, detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa' lo que Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no nace de nata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na, 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 de como yo no existe na, 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 de Nadie que en la cama lo haga tan, tan bien Voy a hacer que tú me tañes, yeah, yeah, yeah Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' ensendarte un blunt Ni lo pensé, que lo saqué de la boca, lo tendí, te visité Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa' lo que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel No se ve, no, 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 no Gracias por ver el video